¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Perseveria y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Praiteago y Polima Whiskos S.O.S. Por fin la vamos a escuchar chicos De hecho que es un palo De más, es un flow así que ya tú sabes Vamos con todo el flow así que vamos a escuchar el último Vamos acá y vamos No caminen sabiendo que aún me lo deben Tengo cuidado porque ando con un flow arrebatando Ando tranqui pero ten cuidado que quedan apaquian Siempre hay un promenio, que hayan de callar Porque te dicen que son duros y están apaquian ¿No? Ah, sí Ahora vamos a ver Praiteago Polima A ver Antes de decirte a mí me gusta mucho lo que viene haciendo Polima Obvio, está partiendo Y Praiteago también es otro duro O sea, Praiteago es Praiteago Claro ¿Y el preview de esto se escuchaba? Se escuchaba, ah, sumatísimo Yo lo veo como hit, la verdad que sí Sí Cuando nos vemos nos olvidamos del mundo Estoy pensando en ti en cada segundo Quiero chingarte, por supuesto Quiero quitarte todo lo que tú quieras puesto Un texto a ver me le queda la mano Un botón porque eres mi bonbon Ey Que duro La melodía es sabrísima La melodía, el coro es demasiado El coro, claro Es que te caliente más que el SOS SOS Es que caliente más que el SOS Uy SOS Si te caliente más que el SOS SOS Uy 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 Braiteago también fuerte Braiteago tiene un flowzazo Tiene un flowzazo, sí Tiene un flowzazo, sí Polola Raytrú Polola de Chile y Raytrú del ciudad de Puerto Rico Mira ¿Qué es Raytrú? No sé qué es Raytrú en los comentarios déjenlo a ver A ver déjenlo a Polola sí, pero Raytrú no sé qué es Ahí está Ahí está Esa abriga, ya está segundo Ya se siente que viene Sí, que ya se viene Claro, que viene la parte más pegajosa Lo que tiene puesto Esa parte Siento que esa parte es demasiado dura O sea, pegajosa, como usted dice, es muy alegre Pero es muy, muy, muy pegajosa Al mango y falta la parte Esa parte también es un poquito chévere Desde el intro, coro y precoro Creo que suena una cosa locos El chanteo también está duro Pero siento que estas melodías Las otras anteriores son para que se le peguen sí o sí Si estás caliente más que el SOS Si estás caliente más que el SOS SOS, SOS Si estás caliente más que el SOS La lluvia en tus toquitos pronostiquen Y nos matamos Las ganas que tenemos las matamos Las hacemos cinco veces yendo a un ramo Le prendemos al mismo tiempo nos vamos Y nos matamos Las ganas que tenemos las matamos Le prendemos al mismo tiempo nos vamos Cuando nos vemos nos olvidamos del mundo Uff, esa barrens tenía que ser Uff, esa barrens tenía que ser Cada segundo Quiero chingarte por supuesto Quiero chingarte por supuesto Quiero quitarte por supuesto Quiero quitarte por supuesto Todas las tuyas puestas Un texto de M Le cago lo mató Le cago lo mató Me da risa Sí, sí O sea, él no tiene carisma Ajá, tiene su carisma Pero ahí te va por ahí también haciendo cosas chistositas Sí, yo creo que ha sido muy buena combi No sé, me parece que han tenido mucha química en el estudio Sí, se prestó En el video también En el video también, obvio Qué buena, me gustó la canción A mí también Alegre, ¿no? Alegre, claro Alegre la canción El junte se ve muy chévere El video, la actitud de ellos Cómo cantaron Se vacilan, claro Sí, sí Me gustó mucho la canción Y el video también me gustó El video también estuvo chévere Sí, me lo vacilé Sí, sí, sí Me gustó el junte Me gustaría que hagan más cosas juntos La verdad que sí, lo sé Siento que hay química O sea, que la transmiten ¿Me entiendes? A través del video Chévere Pero muy bueno Duro, braiteado Qué duro Me gustó también lo que hizo Polima Muy duro los dos Sí, qué duro Me gustó a mí también Bueno, SOS Así que nada gente Seguimos en vivo Espero que te haya gustado SOS ¿Qué opinas de este tema? ¿Estás criminal o no?